Y así parece que fue. La gente se puso a usarla como si no hubiese mañana. Casa que viaja despacio, casa que se convierte en una escuela de brujas, en el hogar de vampiros, en la guarida de unos pandilleros que han preparado un hidropónico que produce una hierba demoníaca, e incluso el sitio se ha utilizado como una comisaría. Esto último sí que da miedo, sobre todo si dentro hay ciertas figuras de autoridad. En fin, que en Amityville no solo se esconde una historia de casas encantadas, esto último muy entre comillas, sino que aprovechando que no se puede registrar la marca Amityville por ser el nombre de un pueblo, muchos han jugado la baza y la fama que arrastra esta localidad y se hicieron sus películas. Lo interesante es que se fue de las manos, y entre 2015 y 2022 hay unas 30 películas nuevas que llevan como nombre Amityville lo que sea. De todas maneras, si te quieres enterar mejor, hace poco hice un vídeo sobre eso. Allí mencionaba que el número 112 de la calle Ocean's Avenue en Amityville sea probablemente la casa encantada más famosa de los Estados Unidos. En ella hubo una serie de asesinatos protagonizados por Ronald DeFeo. Su abogado, como estrategia de defensa, pensó en inventar una historia de fantasmas para defender a su acusado. Ahí entra el matrimonio Warren. Hicieron una peli, escribieron un libro y llamaron la atención de toda la opinión pública. Y como os decía antes, como el nombre del caso se corresponde con el de una localidad no tiene derechos de autor, y eso permitió a lo largo de los 80 y los 90 que naciese una saga de 9 películas que poco a poco fueron perdiendo el norte y abandonando la idea de la casa encantada. En mi vídeo mencionaba que casi todas ellas estaban centradas en algún objeto poseído que ha salido del edificio y que mantiene la maldición. La última fue en el año 2005. El tema es que a partir del 2013, 2016, surge una nueva oleada de cintas con el título Amityville, pero que ya nada tienen que ver con la historia de los DeFeo, los Warren y los Fraudes Encantados. Y es aquí donde la cosa se pone intensa. Bienvenidos a la Amityville Explotation. Ay, no podría ser de otra manera. Voy a abrir con un plato fuerte. Amityville in Space. Eso sí, antes de meterme en faena tengo que mencionaros algo importante. Esta cinta está dirigida por los hermanos Polonia. Dos hermanos gemelos que empezaron a hacer cine de serie Z a mediados de los 80 y que han dejado todo un reguero de títulos y sagas que, bueno, son para echar de comer aparte. Para empezar, tienen algunos tan sugerentes como Bigfoot vs Zombies o Jurassic Prey. O su nada despreciable saga de cintas de tiburones donde se incluyen Sharkenstein, Jurassic Shark, Virus Shark, Noah Shark, con toques bíblicos, Arca de Noé incluida. Y su último gran estreno, hecho en 2022, Sárcula, que es una emotiva historia de unos tiburones con colmillos de Drácula. Por cierto, uno de los gemelos falleció en 2008 y su hermano continuó con el legado hasta nuestros días. Bueno, pues Mar Polonia, que es el que sigue aquí en este mundo, también dedicó toda una tetralogía al caso de Amityville. Se arrancaron en el año 2015 con Amityville Death House que va sobre brujas. Dos años después produjo Exorcismo en Amityville y en 2020 estrenó su Amityville de tiburones titulado Amityville Islam. Aunque, para ser honestos a la verdad, los tiburones brillan por su ausencia. Cuenta la historia de una mujer que está encerrada en prisión por lo de Amityville. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí. Entonces, ya en la cárcel, Mar Polonia, que interpreta a un alcaide loco, la pone a pelear con otra reclusa. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué no? Como el combate no es lo suficientemente espectacular, deciden trasladarlas a otro sitio y ahí, en el vehículo, consiguen escaparse. Entonces, un oso ataca a los funcionarios que las estaban escoltando. ¿Y por qué? Pues obvio, porque la protagonista poseyó al oso. El plan de fuga no resulta y acaban en una isla desierta donde un científico está realizando experimentos con humanos y con animales. Y justo en el momento en el que llegan a la isla, veremos el único tiburón que aparece en todo el metraje. Aquí os estoy poniendo esa crema. Finalmente, son encerradas en unas instalaciones que me recordaban demasiado a una cocina industrial con enchufes sonrientes. Ay, Dios, a toda la peña nos ha puesto triste ver esto. Ey, 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 esperad, esperad, que me he liado con el ore. Y vamos a arrancar el vídeo con otra joya aún más espectacular, Amityville in Space, que por cierto, sería la última de la colección. Estrenada en 2022, cuenta la historia de... No, 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 vamos por el principio. Estamos frente a la casa de Amityville, donde una reportera está acompañando a un sacerdote que va a realizar un exorcismo en el edificio. Aquí podéis ver a lente maligno. Y ya de paso encontrar una conexión con el oso de Amityville Island. Fijaros en esos ojitos. Total, que el sacerdote saca su bote de agua bendita haciendo que la casa se mosquee y que contraataque. Así que le hace girar la mano en la que lleva el crucifijo hasta que se le cae la mano, no solo el crucifijo. Y eso genera toda una reacción en cadena. La vivienda entra en estado de berserker y despega. Con el sacerdote dentro, ¿eh? Sigue tomando altura y como si se tratase del SpaceX, abandona la atmósfera terrestre. De ahí viajamos hasta el año 3015, donde el capitán Haslid trabaja con dispositivos electrónicos que tienen más de mil años. Ojea a esa pantalla plana de cinco palmos de ancha y la GoPro. Hay que admitir que el trabajo de decoración es demasiado profesional. Yo ya estoy dentro. Y más tras ver el despegue del cohete que va a apoyar a la tripulación. 100% real, no fake. Así es como surge una trepidante persecución intergaláctica entre la casa y la nave. Donde podremos ver como el edificio deja como trampa a los astronautas símbolos satánicos de fuego en el espacio. A lo que los otros responden poniéndose un traje no aislante espacial y también con esta pantalla verde que son de las que duelen. En fin, persecución por el espacio hasta que consiguen enviar a un cosmonauta a la casa vía teletransporte. Allí dentro se encuentran con una especie de Darth Vader que les cuenta que ahora ese es su nuevo hogar. Por si acaso os perdisteis con lo que os estoy contando, creo que todo se resume en un frame que aparece en la película. Miradlo. Y palabra, esto no es un montaje mío, es así de cutre. Mis dieces a quien lo preparo. Quedaros cuenta de este detalle. El pavo se anima a la estrella de cinco puntas y el agujero negro, pero deja en estático la nave espacial, que es lo único que de verdad tendría que tener movimiento. Y qué más contaros, pues escopetas de plástico rojo, actuaciones salvajes, sacerdotes dentro del armario, uy, bueno, ya veis, os lo he dicho, es una peli profunda y cargada de simbolismo. Por otro lado, qué narices ha estado haciendo el cura vivo estos mil años. Además, finalmente, E.T. tiene un cameo junto a uno de los cazafantasmas, 10 de 10. Bueno, dejando de lado este despropósito, que sepáis que Mar Polonia no es el único director que ha empujado la saga de Amityville hasta la explotación más absurda. Hay otro tipo que se crujió una trilogía y que además lo hizo con toda la cara del mundo. Él es Thomas J. Churchill, un neoyorquino que también está haciendo serie Z. A sus espaldas tiene títulos de la talla de El Padrino Ciervo, Samurai Cops 2 o Big Freaking Rat. Bueno, pues con Amityville se sacó tres metrajes que no tienen nada, pero nada que ver con la historia original, ni con la casa, ni con ningún objeto que hubiese en ella, nada de nada. La realizó en años consecutivos, 2020, 2021 y 2022. Y a diferencia de los trabajos presentados por Polonia, aquí se ve que sí que le han puesto algo de mimo a la imagen y al sonido, e incluso podría decir que a los efectos especiales. La primera de la colección es Amityville Harvest. Esta la pasamos ayer por la plataforma morada junto a otras siete. Es decir, nos pasamos como 11 horas viendo tonterías de estas. Y que sepáis que muchas de ellas aparecerán en el vídeo de hoy. Y quiero felicitar a la gente valiente que me acompañó en ese infierno. Pues aquí la historia presenta a Cristina, una periodista que está haciendo un reportaje. En su viaje conoce al dueño de una mansión donde se va a hospedar. El tipo es entrevistado por ella, pero ocurren cosas extrañas durante la reunión. Ni su imagen ni su voz queda registrada y además se trae un rollo muy raro con la guerra civil yankee. Como os podéis imaginar, el tipo es un vampiro que convierte a sus víctimas, ojo, aquí hay plot twists, en zombies. Y aunque la propuesta suene absurda, realmente la peli está entretenida. De todas las que vimos anoche, creo que sin duda fue la más disfrutable. Además tiene un personaje que me recordó a las enfermeras de Silent Hill. Al año siguiente realizó Amityville Moon. Y no sé bien por qué, pero dentro de la mítica casa en esta historia vive un hombre lobo. Dos jóvenes deciden visitar el lugar en plan exploración urbana. Y allí una no sale viva y la otra es mordida. Lo que hace que acabe en una residencia controlada por monjas. Mención especial al iPhone como trasto para monitorear las pulsaciones de un enfermo. Un poco hay que contar de esta. Por momentos se hace aburrida. Mucho diálogo que no va a ningún sitio y poca carnaza, monstruos, hombres lobo y yo que sé, lo que vamos ahí a buscar. Su colección se cierra con Amityville Uprissin. A ver qué os parece esta. En Amityville, dentro de las instalaciones militares que en la vida real no tiene la localidad, hay una fuga de un producto químico muy tóxico. Eso crea en el ambiente una lluvia ácida muy corrosiva que quema los tejidos de la piel y que transforma a la gente en zombies. En la comisaría de Amityville, la policía se prepara para otro día de trabajo cuando empieza la tormenta. Además, paralela a esta historia, las autoridades, que estaban muy preocupadas porque un asesino en serie andaba suelto, lo han conseguido atrapar. Ya podéis ver por dónde van los tiros. Cae un chaparrón, la cosa se desmadra en la comisaría y el homicida queda libre por los pasillos del recinto. La típica historia de hay una amenaza afuera, pero dentro surge otra que es aún peor. Pues eso. Los personajes de estas son maravillosos, clichés con patas. El jefe paternal, la que es insoportable al otro lado del mostrador, los polisimplones, el detective tipo duro... La peli tiene hasta la figura del reportero buitre que usa todas las herramientas que tiene a su disposición para lograr la exclusiva. Los efectos y las actuaciones también son un deleite. Y si no, mirad a este tipo, quemándose por la lluvia radioactiva. De veras está llena de momentazos como cuando un zombie pasa entre las piernas de un agente sin que la otra lo vea. Bastante risas. Seguro que os disteis cuenta de que ninguna tiene absolutamente nada que ver con Amityville. Churchill simplemente usó su nombre para llamar la atención de incautos como yo y poder mostrar así a más gente su trabajo. A través de esta saga el director ha hecho sus versiones de algunos de los grandes monstruos de la historia de la humanidad. La primera de vampiros, la segunda de hombres lobo y la tercera de zombies. Y en ninguna de ellas hay ni un solo instante de casas encantadas, que al fin y al cabo debería ser la temática de la colección. Y ya que la anterior transcurría en una comisaría, vamos a continuar con la temática policial. Ahora os voy a presentar a Amityville Cops. Aquí viene su argumento. Es un fin de año movidito dentro del departamento de policía. Están ocurriendo unos extraños homicidios y el único sospechoso es un tipo vestido de uniforme. El testigo que ha sobrevivido es un vagabundo que lo describe como un tipo salido de las profundidades del laberno. Debido a su condición social y a que lo que dice suena disparatado, nadie lo toma en serio. Nadie menos el jefe de la policía que conoce una oscura historia. Ojo peña que vamos a tener una de las pocas referencias a algo relacionado con la historia real. A ver, dentro de la casa de Amityville, un grupo de brujas están haciendo sus rituales y sacrificios. En estas que llegan un par de guardias. Uno huye despavorido, el otro es secuestrado por las brujas que hacen sobre él un hechizo de control. Mirad que cutrerío cuando le están torturando. Y ahora me diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Amityville? Bueno, pues que por lo menos está la casa. En fin, que el jefe, aunque escuche al vagabundo, decide no contar nada y no avisa a sus compañeros. Con estas llegan a fin de año. Los guardias se relajan y hacen una fiesta. ¿Pero sabéis quién viene de invitado? En efecto, el guardia del demonio. Y la verdad es que esto tiene un punto sarcástico que se muestre así, como algo demoníaco el abuso de las autoridades. La idea en serio tiene potencial. Como contrapartida a un Amityville protagonizado por Pacos, ahora toca uno en la que los roles principales los tienen los pandilleros. Turno de Amityville in the Hood. Esta ya arranca antes de ver la primera imagen con potencia. Y me diréis, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues si no, fijaros en este cartel que pone basado en hechos reales. ¡Guau! Bueno, pues este es el tema. Un grupo de pandilleros han preparado un cultivo en la planta superior de una casa maldita. Además, lo han acompañado de un ritual de magia negra en el que han maldecido la hierba. En estas, que alguien de una banda rival se entera de la que tienen preparada en la casa y van para allá con la intención de darles el palo. El tema es que otra banda más que tenía asuntos pendientes con los ladrones, se los encuentra después de que estos hayan logrado el botín. El problema es que quien le da un toque a la sustancia empieza a ver alucinaciones. Y lo que es peor, quien se lo calza se convierte en un zombie. O en un demonio. La verdad es que no me terminó de quedar claro. Por otro lado, y sin que tampoco le encuentre demasiada explicación, está el payaso de It con una escopeta cepillándose a la gente. Mención especial para este Oh My God. Y claro, no podía dejar de lado en esta colección de pelis horribles la de Amityville Karen, la más ofensiva de toda la saga. Además, creo que hace algo difícil, es capaz de ofender a todos los estratos de la sociedad por igual. Os cuento, Karen es una mujer insoportable que vive en un barrio residencial. Se dedica a dar forma a marcas y a aconsejar sobre proyectos incipientes. Todo normal con eso, el problema viene con su forma de pensar. Ella es realmente racista, egocéntrica y muy poco tolerante y respetuosa con los demás. A lo que hay que sumar que se ofende, se indigna y se cabrea con mucha facilidad. Total, que Karen compra una botella de vino de los archiconocidos viñedos de Amityville, que estarán al lado de la base militar. En fin, que esa uva estaba maldita. Y muy en la tónica de Amityville in the Hood, Karen cuando toma el vino, se vuelve loca e inicia todo un festival de sangre y vísceras. Para cerrar, quiero dejaros una de estas saga de explotación que se hace más o menos digerible. No sé si es por la fórmula que usa, ya que se presenta como un metraje encontrado y eso hace que se le consientan más errores a la hora de mostrar las imágenes. En fin, en este caso son dos historias paralelas. Por un lado, el de una chica que se encuentra sola en su casa y está grabando un videoblog para su pareja. Ahí cuenta sus experiencias y las emociones que le genera la casa. Y como os podéis imaginar, al ser un sitio encantado, pues la chica va deteriorándose. Por otro lado, nos presentan a un grupo de estudiantes universitarios que van al campo para hacer un estudio sobre el miedo. Ahí, en su campamento al aire libre, empiezan a pasar cosas extrañas. Ruidos, voces, apariciones de fantasmas y lo más alucinante. Cuando un personaje desapareció durante dos minutos y vuelve con una pizza caliente sin que nadie del resto de personas se pregunte cómo narices la ha logrado. Y ya no os puedo contar más porque eso me rompió la cabeza y me dejó pensando tanto que no pude prestar atención. Y luego aparte, si queréis, también tiene algo social, no mucho. Pero sí presenta otros miedos que van más allá del miedo a los monstruos. El miedo al fracaso, a no recibir la aprobación social, etc. Y hay más, muchas más, con exorcismos, vampiros, poltergeist y lo que se os pase por la cabeza. Porque Amityville desde hace unos años ya no es sinónimo de casa encantada, sino de peli de explotación. La historia de Amityville surge como un fraude para engañar a la opinión pública. Y me resulta casi poético que tras conocerse que el caso fue un fraude, la gente se haya puesto a hacer películas usando el sello Amityville para contar lo que les apetezca. Haciendo que así la historia original se vea como lo que es un cuento. Me gustaría enviar un fuerte saludo a Norma Pérez, a Sabez, a Mario Arrieta y de YouTube, a Gato, a Estefana y a David Hernández, que volvieron a unirse. Y a Edwin Aguilar y a David Ponce, que llegan de nuevos. Y por supuesto, al resto de la gente que estáis aquí viendo mis vídeos, muchas gracias. De veras, me siento orgulloso de que haya alguien que disfrute de lo que hago y que llegue hasta el final de mis vídeos. Y de corazón a todo el mundo le deseo lo mejor para el año que viene.